El día primero ya tuvimos acercamiento con el personal y las direcciones que están ahorita en la administración. Ya puse unos encargados yo para iniciar el proceso de transición. Todo se está manejando en calma. Todo está llevando su debido proceso y con el debido respeto ante la administración que va a entrar y la administración que va a salir. ¿Por parte de tu equipo ya están trabajando en el Plan Municipal de Desarrollo? Claro que sí. Incluso hemos tenido muy buena colaboración con la administración anterior también. Antes de que ellos terminen nos sentamos a platicar con ellos y ellos nos dieron la oportunidad incluso de meter varios proyectos en la administración de ellos para no iniciar un año sin trabajo nosotros y ya ir avanzándole con proyectos para el municipio. ¿Qué proyectos son los que han presentado? Uno de los proyectos, uno del detonante que tenemos ahorita más fuerte es la carretera San Ignacio-Tayoltita-Durango que va a ser un detonante muy fuerte en la economía del municipio. ¿De cuánto va a ser la inversión? La inversión, estamos hablando de alrededor de 86 millones de pesos. Son más de 20 kilómetros que se están manejando y trae un gran empuje que nos ha apoyado el señor gobernador. Para ser mucho inquieto.